¡Se... va! Este es el saludo A. Es la base de cualquier otro saludo. Pues qué agresivo patrón para saludar. ¿Qué? No digas tonterías. El contacto físico es para mostrar afecto a los demás. Muy bien, ahora veamos el saludo B. ¿Aún hay más? Sí, por supuesto. Hay mucho que aprender. ¿No hay algo más normal para saludar? Los estudiantes no nos saludamos de forma normal, tonto. ¿Y por qué no? Y ahora el último. Este es especial. ¿Estás preparado para esto? ¡Se... pae! ¿Qué te parece, senpai? Pues... estás... muy... pegada. Sí, sí. Esto es muy normal entre los amigos que son muy íntimos. No, no puede ser. ¿Se está... burlando de mí otra vez? Muy bien, ahora es tu turno. Inténtalo, ¿sí? Prueba cualquier saludo que quieras conmigo. ¡No lo haré! ¡Y me niego! ¿Qué? Sí que eres un perdedor. ¡Déjame tranquilo! No puedo tocar... así... a una chica. Bien, entonces le diré a todos en la escuela que... ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué se te puso muy dura en cuanto te abracé, senpai? ¡Oye! ¡Aléjate de mí! ¡Eres un pervertido! ¡Sólo fue un abracito! ¡No te excites! ¿Qué estás diciendo? ¡Eso... eso no es verdad! ¡Escuchen todos! ¡Les tengo un chisme! ¡Hace rato abracé a este chico de aquí y se le paró una... ¡Senpai! ¡Eres un pervertido! ¡Ya cállate! ¿Y si... de verdad le diera un golpecito... al Nagatoro en la cabeza? ¿Qué expresión... pondría en Nagatoro? ¿Y si... la abrazara por la espalda como ella me enseñó? ¿Qué expresión pondría? ¡Espera! ¡No! ¿En qué estoy pensando? ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Lo siento! ¡Buenas! 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 Sabía que se saludaban como todo el mundo